Una alegría poder llegar a ustedes, no sólo para los avisos parroquiales, sino también finalizar con una reflexión, iluminando nuestra vida cristiana hacia el fin de semana. Y un poco, que ya están en las redes, esto que también a veces la gente tanto ha deseado, el volver a participar de las celebraciones de la Santa Misa. De una manera especial, como ustedes lo sabrán, y ya es de Estado Público, el señor Gobernador ha dado el decreto de la participación de hasta 30 personas en las celebraciones litúrgicas, por lo tanto, ampliamos este número de 10 a 30 en todas las celebraciones de la Iglesia. Entonces, de una manera especial, tanto aquí en San Carlos Centro como en San Carlos Norte, invitamos a las personas a anotarse para la celebración de la Misa, los horarios habitualmente vamos a ir modificándolos, porque bueno, estamos como recomenzando. El día sábado, 19 y 30 horas, el horario normal aquí en San Carlos Centro, y el día domingo, por ahora, como hay bautismo en San Carlos Norte, también aquí en el centro ya agendados, vamos a tener la Santa Misa el día domingo a las 19 horas, previo a anotarse en Secretaría Parroquial estos días por la mañana, de 10 a 12, llamando por teléfono o viniendo acá, y siguiendo el protocolo que no solo la Gobernación ha dado justamente para todas estas celebraciones, sino también el protocolo del señor Obispo, que a través del comunicado del Arzobispado debemos seguir, que bueno, un poco ya lo vamos a viendo, el tapabocas, el distanciamiento, en los cuales ustedes entrarán a los templos y verán los bancos con el distanciamiento necesario, el limpiarse el calzado con los trapos que están allí a la entrada con la desinfección, el alcohol en gel o el alcohol diluido, etcétera, etcétera. Entonces un poco esto es para poder comenzar y para poder también tenerlo muy presente, muy en cuenta, sí, el número es 30, así que eso tenemos que respetarlo, por eso para una mejor organización el anotarse. Tener presente lo siguiente, que no es necesario, digamos, el tema del precepto dominical, estamos exceptuados de participar del precepto dominical por toda esta pandemia. ¿Qué significa esto? Es decir que bueno, para nosotros los cristianos, los católicos sabemos que faltar al precepto dominical es un pecado, necesitamos confesarnos, bueno, estamos, lo que se dice, la Iglesia ha dispensado, ha sacado, digamos, esa obligación durante todo este tiempo de cuarentena. Así que venir a misa tranquilamente, si no es necesario, bueno, confesarse por este pecado justamente para recibir la comunión, obviamente que si uno tiene otros pecados tendrá que acercarse al sacramento de la confesión y para ello esto que estamos realizando del pedir turnos, el acomodarnos con el horario y los días para confesar a la comunidad, pero bueno, todo con mucha alegría, con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha confianza en el Señor, que es un poco lo que la Palabra de Dios en estos días nos está invitando a tener presente. Imagino que en estos días mucha gente se ha acercado a anotarse, a sacar su turno respectivo para poder tener su lugarcito en la parroquia. Sí, un poco lo que fue, bueno, comparto aquí con la gente que ha venido a la misa el día lunes, aquí en San Carlos Centro, ayer en San Carlos Norte también, es decir, uno ve no solo la emoción de la gente, sino esa necesidad. A mí hasta me impactó, digamos, la gente cuando se iba de la misa, como emocionados, esa necesidad que tiene la gente de Dios, de participar personalmente de la misa, de recibir la comunión sacramental, y bueno, entonces ahí es donde uno descubre esto tan importante y lo valera más. Por eso sí, es entendible que no todo el mundo pueda dar a participar este fin de semana de la misa, pero bueno, anotándose, bueno, el que se anota este fin de semana, ya el otro fin de semana le deja lugar para otra persona y así sucesivamente. Las misas se van a estar realizando los fines de semana, y también los días de semana, como habíamos dicho en el micro anterior. Sí, los días de semana aquí en San Carlos Centro, lunes, martes, jueves y viernes a las 18 horas, sábado 19 y 30, domingo 19 horas, y San Carlos Norte los días miércoles 16 horas. Y bueno, el fin de semana, después, cuando estemos ya fijos el día, lo vamos a dar a conocer porque, como decía, con esto de los bautismos acá en el centro, los sábados nos va a hacer la misa en San Carlos Norte por estas dos semanas que estamos un poco acomodándonos. Padre, queremos compartir también la reflexión en torno a lo que será este próximo fin de semana, la celebración religiosa. Así es. Bueno, tenemos el Evangelio según San Mateo, un Evangelio que hace poquito que lo hemos escuchado porque coincide con el Evangelio que se leyó, que se proclamó el día del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual, bueno, Jesús nos invita a ir a Él. En primer lugar, aparece la acción de gracia, Jesús que alaba a Dios Padre, y luego la invitación para todos. Vengan a mí todos los que están afligidos o obviados, nos va a decir el Señor Jesús, y a cargar con la vida de cada día y seguirlo a Jesús. Por eso, finalizo con una oración. Jesús, damos gracias especialmente por la vida, pero te pedimos que nos des el don, el regalo, la bendición, de unirnos a ti en el dolor, en el cansancio. Concédenos que podamos encontrar alivio en tu presencia, sintiendo como nuestras angustias se unen a tu pasión, porque aunque estás resucitado, nos concedes unirnos a tu entrega suprema en la cruz. Bueno, Dios mediante, será hasta la próxima semana.